¿Qué quiere decir con eso de que estoy buena con él? Eso no me gusta. Yo no voy con usted a ningún lado. Y mejor regresé cuando esté aquí mi mamá. Muy bien. Nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras. Que no te dé miedo decir no. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y ojo, mucho ojo.